Hola, bienvenido. Ahora vamos a abrir el archivo esquema.graphql del directorio GraphQL de nuestro proyecto. Vamos a hacer un poquito de espacio para poder trabajar y vamos a estar definiendo los modelos. Nosotros ya tenemos el modelo user con la base que nos ofrece por defecto. Aquí cabe decir que estos datos de aquí son los que van a hacer relación en nuestro caso a la primary key y son identificadores especiales de GraphQL. Así que siempre que tengamos una primary key vamos a tener que definirla con esta sintaxis, id. en mayúsculas. Las exclamaciones es para decir que estos valores nunca van a poder ir nulos. Siempre van a tener que contener información. Bien, así que de esta forma es como le decimos que no permitimos valores nulos para estas columnas, para estos datos. En nuestro caso tenemos aquí cinco columnas. El id, el nombre, el email, la fecha de alta y la fecha de actualización. Fíjate que todos estos datos son los que tenemos en la tabla de usuarios. Si vamos a ver la tabla de usuarios, fíjate que es justamente los datos que nosotros tenemos. Desde aquí hasta aquí, excluyendo este y este de aquí. Y también la verificación de la columna. Al final son estas cinco columnas las que nosotros tenemos. Lo que vamos a hacer también es añadir aquí los POS que pueden pertenecer a un usuario. ¿Cómo? Ponemos aquí POS, dos puntos, y abrimos y cerramos un array. Y al final utilizamos la directiva hasMany. Dentro del array tenemos que decirle el tipo de dato que va a ser. En este caso va a ser un tipo de dato POS que todavía no tenemos definido. Lo vamos a definir a continuación. Y vamos a decir que este tipo de dato nunca va a ser nulo. Si viene algún dato va a ser siempre de tipo POS. Y fuera del array vamos a poner también una exclamación para decir que este array nunca va a ser nulo. Como mínimo siempre van a venir cero valores dentro de un array. Bien, para que nos entendamos más o menos es eso. Ahora vamos a definir el tipo POS, que sería para el modelo POS. Fíjate que este error ya desaparece y ya estamos utilizando la directiva hasMany. Si queremos ver más información podemos pulsar CTRL o COMMAND para ir a la definición. Y veremos que hasMany corresponde a la relación hasMany de Eloquent. Aquí nos dejan la documentación y nos dicen los parámetros que le podemos pasar. Relación, scopes, el tipo para resolver, nos permite paginator y connection, default count, el máximo, etc. Nos permite definir una serie de datos y todo esto para todas las relaciones que podamos tener. Si venimos a las directivas, al esquema directivas.graphql, veremos que aquí tenemos toda la información que podamos utilizar para llevar a cabo cualquier consulta o cualquier operación. Por ejemplo, lazy load, method, método find, middleware... En definitiva, todo lo que te puedas imaginar que quieres utilizar en Laravel lo vas a tener aquí. Así que este archivo, si quieres y te apetece, te recomiendo que le des una vuelta porque vas a aprender un montón de cosas. Con esto ya habríamos añadido al usuario la posibilidad de que cuando lo pida desde el cliente también pueda acceder a los posts de este usuario. Ahora vamos a definir la información del modelo post. Para ello vamos a decir que va a tener un ID, vamos a decir también que va a tener en este caso un title, mejor dicho, que va a ser de tipo string, son datos que ya vienen definidos. Va a tener también un content, que va a ser de tipo string también, y va a tener un autor. El autor, en este caso, va a ser de tipo user y nunca va a venir vacío, siempre va a tener información. Y vamos a utilizar en este caso la directiva belongsTo para decirle que este es el autor al que pertenece el post. Fíjate que aquí ya no utilizamos el array porque es un dato individual, es un objeto de tipo user lo que vamos a estar retornando. Y además también vamos a tener comentarios. Y aquí fíjate que sí que vamos a abrir el array, vamos a utilizar el modelo comment que todavía no hemos definido, y le vamos a decir hashMany. Es decir, un post puede tener o cero o muchos comentarios, pero como mínimo siempre va a tener un array vacío. Para finalizar, vamos a decir aquí que vamos a tener el modelo de datos common, que va a hacer referencia al modelo common, y vamos a tener el identificador, que no va a ser nulo nunca, reply, que va a ser un string, siempre requerido, y también el post, que vamos a decir que va a ser simplemente un post, va a ser siempre vamos a tener esta información, y vamos a utilizar la directiva belongsTo. De esta forma tan sencilla, ya tenemos nuestro modelo de datos, tenemos el modelo de datos usuario, tenemos el modelo de datos post, y tenemos el modelo de datos common. Ahora simplemente tenemos que ver cómo podemos utilizarlo, y es realmente sencillo. Si venimos al navegador, vamos a actualizar, hemos parado el servidor así que lo vamos a lanzar de nuevo, phpArtisanServe, ok. Ok, ejecutamos, y ya estamos de nuevo en el playground. Fíjate con que la información se queda guardada. Si venimos a ver el esquema, ahora tendremos usuarios, y si seguimos bajando, podemos hacer un command F o un control F justamente aquí, en esta zona de aquí, y si buscamos por ejemplo post, veremos que aquí tenemos información del modelo user, del modelo post, y del modelo common, que son los modelos que nosotros hemos estado definiendo anteriormente. Así que todo lo que estamos haciendo directamente queda registrado en la sección esquema del playground de GraphQL. Para hacer consultas, pues podríamos decir por ejemplo que queremos utilizar, obtener un usuario, simplemente un usuario, por su identificador. En este caso decimos que el ID va a ser el ID que tiene el ID 1. Lo que estamos haciendo es simplemente obtener de la tabla de users este registro de aquí. Si decimos que queremos simplemente obtener el name, ponemos name, y le damos al play. Y fíjate que ya tenemos al usuario. Ahora imagínate que quieres también todos los post de este usuario. Pues dentro, debajo de name, podríamos poner post. Y abrimos llaves. Hacemos un salto. Y ya estaríamos dentro del modelo post. Estaremos diciendo lo que queremos, el usuario con sus post. ¿Y de sus post, qué es lo que queremos? Pues queremos en este caso, por ejemplo, el title y también el ID. El ID y el title. Con estas dos columnas tenemos suficiente. Si pulsamos, fíjate que ahora nos devuelve el usuario con su información y dentro un array de post. Y en este caso, como solo tiene un post, nos devuelve el ID 1 y el título. Y si además quisiéramos los comentarios, ya que los comentarios están dentro del modelo de post, aquí podríamos decir comments, abrimos llaves y le decimos aquí que queremos el identificador y también la reply. Si pulsamos el play, fíjate que dentro de post nos retorna esta información. Date cuenta de la potencia que nos ofrece esto. Al igual de trabajar con usuarios, por ejemplo, o con un usuario en concreto, también podríamos hacerlo con todos los usuarios. O por ejemplo, si queremos trabajar con los comentarios, pues podríamos decir aquí, en este caso, que queremos obtener, pues... Vamos a poner aquí que no me lo reconoce. Ok, no nos reconoce los comentarios porque nosotros no los hemos registrado todavía. Desde aquí, simplemente tenemos usuarios y usuario. Para obtener los comentarios, en este caso, deberíamos duplicar esta línea de aquí y decir que vamos a tener comments. Y va a ser, utilizando el modelo comment, paginados, en este caso, de 10 en 10. Si quisiéramos, podríamos cambiarlo de 5.5 y ahora, si actualizamos el playground y ponemos aquí comments, fíjate que ya sí que aparece. Y aquí podríamos poner simplemente data y dentro de data el reply. Si pulsamos, ahora nos lo retornará de 5.5, como puedes ver. Y dentro de data podemos sacar aquí, por ejemplo, la información de cada uno de los posts. Y podríamos decir que queremos el ID del post. Y ahora tendríamos data, que sería todos los comentarios, con la reply y también el post al que pertenece. Si quisiéramos aquí el title, pues lo podríamos sacar. Y si aquí quisiéramos, en este caso, más información, en este caso del autor, podríamos sacar al autor y utilizar el nombre. Si pulsamos, fíjate que ahora también nos va a devolver la información a la inversa. Desde comentarios, hasta post, hasta el autor. Así que de esta forma tan sencilla, podemos estar jugando y definiendo nuestras consultas. Lo que vamos a hacer en los próximos vídeos, primero va a ser cómo podemos crear información. Después, cómo podemos actualizar información. Y finalmente, ver cómo podemos eliminar información. Un saludo. 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 Un saludo.